Hola amigos, aquí continuando con el let's play de Pokémon Esmeralda Estamos en Ciudad Férrica Pero tenemos que ir a otro lado Como que me perdí ¿A qué suena? Tengo que... ¡Ay! En serio Mira, puedo hablar de la vacalda de alguna forma No, 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 no Nunca Un combate rápido No, 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 no Una poción, ni una, ni una gracia Oh, qué sueño Un Wishmull Mo04 ¿Cuál es? Fuerza, increíble No, 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 no... Montañero Combate doble Vamos a hacerlo rápido Se desenrollaron A Kirillian Que ridículo Ah, un Ilumisa Otro Ilumisa Igual que lo golpea Le puse placaje Está lleno de entrenadores No entiendo No pasa por acá Tiene nivel 11 Parece que no estoy haciendo El juego enorme Ah, sí, esto de aquí Y este gimnasio ¿Cuál es? Mal balona Ya lo hizo Voy a curarme Porque El desenrollar No estuvo muy simpático Ok, no ¿Cómo llego? No No puedo Le daba Karda Estoy bien Ah, con fuerza ¿Qué otra herramienta ahí, mío? Vamos a quitar placaje Ya, pues si le enseñe ¿El Pokémon sabe fuerza? Necesito la medalla de la Abacalda Para llegar a la Abacalda, no puede ser Mapa, 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 mapa Pero siento que estoy mal El desierto Me pasé, estoy arriba ¿Cómo llegó Pablo a la Abacalda? Con razón no había llegado la otra vez ¿Qué pasa? Ah, aquí Ah, con razón había pasado por Pueblo Lavacalda a la vez anterior Claro, claro que lo retiraron ¿En serio? No puedo? Ah, qué chero Ah, qué chero Ahora ya no puedo, sí Combate doble Rayos burbujas sobre ahí y psíquico allá Ah, qué chero Ah, qué chero Ah, qué chero Ah, qué chero Vamos a volar un poquito Ah, qué chero Ah, qué chero Ah, qué chero Bueno, todo el cuento del equipo Magma y qué sé yo No es importante Wow, qué es eso Ah, la evolución de Pudichena Intimidación en el tiro Ah, qué chero Ah, qué chero Eh Siniestro Ataca de arena Ataca arena El cuarto Super poción, pero va a recibir el quinto Excelente 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 Vamos a sacar su Vamos con Magnétrica Entonces Excelente Excelente, amigos Cameroon, ¿dijo? Vamos a ver qué tal Se aguanta esta asomada Oh, quedó en un ps Muy viva la asomada Quedó en cuatro Super poción Super poción Oh, increíble Increíble Unas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.